Le da la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la remodelación del edificio ILECO. En una ceremonia encabezada por la primera autoridad comunal Raúl Chíferli Díaz, el senador de la República José García Rubinot, la directora de desarrollo comunitario Patricia Carrasco, autoridades, invitados especiales y funcionarios municipales, se llevó a cabo la inauguración de la remodelación del edificio de la Dirección de Desarrollo Comunitario, espacio ubicado en Balmaceda, esquina Carrera, antiguo edificio consistorial. Muy contento de participar de esta reinauguración y además comprobar que las instalaciones en las que van a trabajar los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario de Lautaro son realmente muy, muy espléndidas y no solo el lugar donde ellos van a trabajar, sino que el lugar donde ellos van a recibir a los dirigentes sociales y a las personas que frecuentemente tienen que recurrir a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Desde ya, dicha dependencia alberga en un solo lugar a todas las unidades y programas que trabajan en pro de la comunidad y de la mano de ellos donde destaca el área social, vivienda, deporte y recreación. Habíamos estado como dirección un poco postergadas porque estuvimos por años, arrendando un espacio físico que no era el adecuado para atender a nuestros usuarios y la verdad es que desde que llegó el alcalde Raúl Chifeli no existía proyecto, eso hay que dejarlo claro, no existía proyecto para este edificio y se puso a trabajar la unidad de la dirección de la SECPLAC para ir armando este proyecto y viendo las dependencias dependiendo también de la cantidad de funcionarios que tuviéramos en este minuto. Y la verdad es que quedó bastante acogedor. Sin dudas está avanzando a pasos agigantados. Es por eso que se le otorga una nueva cara a esta dirección para atender de forma digna y de paso cumpla con las condiciones necesarias para que las cientos de personas que se acercan a diario se vayan con una nueva perspectiva del trabajo que ahí se desarrolla. ¡Suscríbete al canal!